Buenas, bienvenidos a Resonando con tu esencia, soy Lona Martín y sí, lo prometido es deuda, aquí, el día de mi cumpleaños, que aquí son las 3 de la tarde o 4, no lo sé, estoy haciendo un live para daros las gracias a cada uno de vosotros, sinceramente, que estéis haciendo que esto sea posible, me encuentro un lugar precioso, aquí en un puerto, mirad las vistas, vamos a meternos un poquito con la Matrix, mirad un poquito, la sorpresa que me han dado, la verdad que es un lugar muy, muy bonito, pero eso es lo de menos, sino el detalle y poder estar aquí, pues, compartiendo con todos vosotros y esperar que la cámara está un poco sucia, ahora, compartiendo con todos vosotros y, bueno, formar parte del cambio que estamos sintiendo, son tantas cosas, sinceramente, que quiero compartir, que creo que mi cara me delata, ya no sé por dónde empezar, son muchas experiencias juntas, es, bueno, la experiencia de ayer fue realmente impresionante, creo que muchos de vosotros ya empezaréis a sentir todos aquellos que estaréis, ¿no? con la post-terapia, o la post-taller, sanación, estaréis viendo y sintiendo lo que ahora mismo, pues, recorre dentro de mí, y, bueno, a veces no hay una, no hay una palabra exacta, sino es un conjunto de todos que nos lleva a este instante, pero solo me voy a focalizar hoy, en el día de mi cumpleaños, 34 años, como viene puesto en el post, que si he llegado aquí, que todo el mundo me pregunta, ¿qué joven eres, no? y todo lo que sabes, estábamos hablando con unos amigos, ahora en la mesa, y, claro, ¿cómo os digo yo? que lo único que tuve que hacer es frenar la mente, ¿cómo os comento, no? como decía ahí en el taller, que no es lo que estás pensando, sino lo que estás sintiendo, y las ganas que tú tengas de vivir la experiencia, de aceptarte, de no sentir el miedo, de decir, esta soy yo y me acepto tal cual soy, y vivo la experiencia, si hubiese puesto algún freno yo no estaría aquí, si hubiese escuchado algún comentario yo no estaría disfrutando este instante, por el que estoy pasando, ¿sí? entonces, hay miedos, claro, porque nos han hecho, o nos han convencido de que puede haber, pero el miedo es de aquella persona, por lo tanto, ahora valoro más que nunca todas las personas que estáis entrando, ya sea por Youtube, Instagram o Facebook, y estáis sintiendo el valor de cada palabra, de cada imagen que intento transmitir, y todos aquellos que ya no se quejan cuando toco el pelo, pero de aquellas personas que os veis reflejada en mí, porque es así, sois vuestro espejo, y cada vez que me aceptéis, y veáis que a veces os puedo gustar más y otras menos, os estáis dando cuenta que vosotros tenéis eso dentro, y que podéis aceptar en alguna parte, cuando empiezas a aceptar lo que es la vida, empiezas a dejar de frenar, cosas interesantes y preciosas que tienen que venir y vivir, que nos olvidemos en algún momento, yo aquí ahora metida en la Matrix, que estoy completamente consciente, que estoy en una Matrix, hay postureo, están todos aquí con sus gafas, ¿sí?, con sus smoppings, con sus trajes, con sus tacones, y realmente no transmiten nada, está el coche más tonto que hay en la puerta, es un Ferrari, y el Lamborghini, no sé, ya es que honestamente no me siguen las marcas, pero sé que tienen pinta de ser caros, fíjate, hay tantos modelos diferentes que no conozco, pero eso no lleva a nada, están aquí sin compensaciones, serios, se ilustra en la cara, y más de lo mismo, son capaces de gastarse en una mesa una barbaridad, y luego realmente no están disfrutando ni la compañía, se ve de todo como en todas partes, ¿no?, pero ¿por qué estoy aquí?, bueno, te das cuenta que esta es una batalla, conmigo misma, que ahora comprendo por qué puedo estar en Miami, y no en otro año, sino porque ahora valoro que tengo que estar aquí para darme cuenta de dónde está mi lugar, que puedo estar aquí para darme cuenta que si quiero salir me puedo desconectar con toda, con todo mi ser, y volver al hotel, ¿vale?, siendo yo misma, y sin perder el norte, y sin perder, ¿sí?, mi origen, mi energía, equilibrarla lo más rápido posible, entonces esto es un mensaje para todos, ¿cuántos sois capaces de mantener vuestra vibración, estéis donde estéis?, estoy en Miami, sí, en Miami, ahora en un puerto muy bonito, no sé dónde es, estoy en Miami, me han hecho una ruta por todo, y yo intento buscar en todas partes, supuestamente es uno de los sitios más lujosos que hay aquí, he venido a comer, una barbaridad, el plato que hemos tenido que pagar, pero valió la pena, pero ya no es el dinero, sino que no vibra igual, os puede sobrar que yo me voy a la montaña y me vibra más, mi tupper, os lo digo en serio, que todo está bien, sí, chuspi, pero que no es eso, es la compañía con la que hemos estado, la experiencia, lo que he disfrutado, y sobre todo que no hace falta venir a estos sitios para darte cuenta que la vida ya es perfecta, que la vida ya funciona con este lujo o sin lujo, entonces poder estar aquí y poderte permitir, pues bueno, el que mucha gente le daría un valor extremo porque la matriz te absorbe, pues ahora comprendo que tenía que ser este año y no otros años, y valorar cada uno de vosotros, ¿no? Se han ido muchas oportunidades, también lo agradezco, muchas personas ya que me habéis sentido, ya hablaremos de las futuras conferencias o futuros encuentros, que ya sabéis que los encuentros que pasan es porque es el momento del comenzar, es el momento del antes y el después, y que si todavía hay alguno que tenía una duda, como los que habéis visto en el taller, era verme y se quitaron todas, porque volvemos otra vez, es la energía con la que se trabaja y que se emana. Y digo esto porque en otro momento siento yo que sería imposible hacer un directo, fijaros cómo cambia la cosa, y lo comento porque si no, no sería yo, si no, no estaríamos hablando de que todo guay, porque todo el mundo es capaz de hacerlo en una habitación, un directo o en un sitio de zona de confort, estoy aquí, la gente mirándome porque están todas las mesas llenas de hombres de negocios, de todo tipo de negocios, ¿sí? Con sus trajecitos, y yo aquí felizmente haciendo un directo que la gente dice, le está grabando un móvil esa chica y en bambas, porque sí, aquí Elena Martín se ha puesto una minifalda, bueno una falda, este jersey y las bambas, porque yo no me puedo poner tacones y me da igual porque esté en mi mundo, entonces si yo me acepto, tampoco busco una aprobación de nadie, porque sé que yo vengo a comer, no a ver qué piensa la gente, ese es un paso importante que os enseña que seáis vosotros mismos. Anoche me puse tacones y hoy pues me pongo bambas, ¿por qué digo esto? Porque en otro momento sería incapaz de hacer un directo, ¿vale? Sin pensar que estaría pensando el mundo, ya me hubiese despistado, han hecho ruido de la cocina, me he puesto casi al lado de la cocina ahora que caigo, ¿no? Esta parte es muy bonita, pero hay mucho ruido ahí de fondo. Y por eso una vez más, que sea el ejemplo de muchas personas que pueden sacar esta parte de luz y esta parte de interferencia que estoy haciendo, ¿vale? ¿Sí? Quieren recoger la mesa, mis compicias, aquí los tengo. Aquí es que estamos rodeados de muchas personas, pero yo sigo aquí, aquí no existe nadie, fijaros, yo estoy aquí con vosotros, simplemente de verdad, ¿qué son las bambas? ¡Ah! Las deportivas, mirad, ¿veis? Estas son las bambas, a ver si se ve bien. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué se tiene que ir con una falda de estas de tubo y ponerse tacones? Sí, queda muy bonito. Me he traído tres pares de zapatos, cuatro, porque me acabé comprando otros en el aeropuerto, porque eran más cómodos que los que tenía para la conferencia. Y luego, a fin y al cabo, ¿ves? En bambas. Pero por eso digo, en las deportivas, perdonad. Y esto es lo que vengo a decir. Cuando ya una se acaba de poner una falda con bambas y la americana, la esencia sigue estando en mí. Y eso es porque lo comento, lo comento porque era imposible. Y muchas personas todavía, ¿vale? Me gustaría que muchas de vosotras dicen, yo también, yo también lo sé hacer. Pero a un sitio así, digo, ahora soy consciente de dónde he venido con unas bambas. En otro momento me estaría matando, estaría dejando de comer, estaría diciendo, madre mía, he venido a un sitio con bambas y con un traje. Es decir, con una americana. Y ahí esto me enseña una vez más que era todo una película mental, era todo una falsa ilusión. Y esto forma parte de la Matrix, chicos. El compartir, el vivir, el que está muy bonito hacer el directo, pero aquí también se puede hacer. Y esto es una prueba más para mí y mostraros que todo se puede si tú lo deseas. Entonces, hoy, a mis 34 años, que ya casi se va a acabar ahí en Barcelona, aquí todavía me queda más de todo el día, más de media tarde y parte de la noche, para seguir disfrutando de esta experiencia. Os recomiendo que nunca dejéis de creer en vosotros. que el resumen de todo lo que estéis cogiendo de pinceladas siempre sea el que sea más acertado con tu decisión y que te produzca paz mental. Que si tú no tienes paz mental, no puedes vibrar. Y si no puedes vibrar, no puedes ascender. Y si no puedes ascender, no cambias de frecuencia. Entonces, te vas a mantener una y otra vez estado en el mismo proceso. Entonces, ¿sabéis cuántas personas, desde que empezó el taller de la conferencia, me han dicho cómo eres capaz, me he pasado cinco años de estudio, me he leído no sé cuántos libros, y tú eres capaz de decirlo en 15 minutos, lo que yo he tardado en procesar cinco años? Entonces, le digo, ostras, ¿cómo te explico yo esto? Sé tú mismo. Entonces, esto rompe un poco los esquemas, porque lo vuelvo a repetir ni otra vez, pero no nos atrevemos a ser nosotros mismos. Y por eso a veces hay que ser un poquito rebelde para el sistema, o rebelde para muchos, o no encajamos, pero eso es lo que yo acepté. Y eso quizás es el carácter que me determina, me diferencia de muchos, porque no da igual lo que diga el mundo. Me quedo con las personas que valoran lo que es, y también los que no. No, porque entiendo que forman parte de mi yo interior, los que me están retando que me supere. Cada palabra y cada cosa que no pueda entender, o que creo que me reten, es una superación más para mí. Es decir, guau, es interesante. ¿Por qué lo puedo mejorar? Entonces, cada vez que haya más personas, y cada vez que comprenda que más esté resonando, yo vengo aquí a resonar a la gente. Entonces, que te choque, que te den tu mente, que no puedas comprender, forma parte de hacer sonación, porque estamos rompiendo los paradigmas, estamos rompiendo los dogmas. Entonces, tenemos que venir muchos de nosotros a ponernos en bambas y en deportivas, aquí en un restaurante de no sé cuántos millones, ¿vale?, para que se pueda cambiar el mundo. Entonces, puede haber diversidad, ¿sí? Pero claro, una se tiene que atraer, como muchos hablábamos ayer en la conferencia, menos mal que te atreviste, Lorena, a hacerlo tú, porque ahora vamos nosotras detrás. Digo, y esa es la idea, es haber pillado el concepto. Una se tiene que atraer para que empiece a abrir camino y todos sigan. Pero no con Lorena Martí, como tantas veces lo digo, no, con vuestra esencia. Sacar vuestros dones, sacar vuestro potencial. Porque a mis 34 años me acabo de decir que sí, que se puede ser una misma. Y que sí lloré, y que tuve muchos pataleos, y mucha soledad, y mucha confusión. Y me aparté de muchísima gente. Me tuve que perder. Pero es que ya me encontré. Entonces, cuando te encuentres, digo, esta es ya mi versión, ya no la cambio. Y si la cambio, es para potenciarla, para mejor. Y si no, porque yo ya me acepto como soy. Y ese es el punto. Cuando una ya se acepta, ya está todo dado. ¿Sí? Porque nos queda solo subir. Entonces, esta es experiencia. Cuando digo, eh, que estoy en Miami, ¿todo bien? Hija y maestro, oye, sí, vení a hacer una conferencia, vení a hacer una sanación. No salía antes, porque mi deber principal es hacer la sanación. Es haceros entender, ¿vale? Lo que vosotros ya no... O sea, tenéis que buscar una justificación, o algo manifestar, para que veáis que ya lo que sabéis está dado. Lo tenéis dentro. Pero cuando ya está todo, cuando ya está todo, digo, eh, ahora puedo disfrutar de la matriz. El avión sale mañana. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya no pongo en peligro a ninguna persona que está confiando en mí. Yo soy tan responsable en eso. Yo vine realmente a hacer sanación y a comprender. Eso es mi misión. Mi trabajo, por decirlo de alguna forma. Pero ahora, forma parte de que puedo disfrutar. Y habéis visto que no es lo mismo. Entonces, vale la pena. Vale la pena atreverse. Vale la pena vivir. Vale la pena decir, ostras, estoy aquí con vosotros. Lo he conseguido. Y ahora me voy felizmente y lo he conseguido. Y me pego una cena. Me pego una comida. Y digo, ¿por qué no? Porque vine a hacer mi misión y también disfruté de ello. Con conciencia. Por eso digo, mientras vosotros mantengáis vuestro equilibrio, es lo único. Que tus valores marquen tu persona. A cada uno de los que me estéis escuchando, que vuestros valores siempre marquen vuestra persona. ¿Sí? Y al camarero también. ¿Qué me está mirando? Todo bien, ok. Te puedes sentar si quieres a escuchar. Ojalá. ¿Sí? ¿Dónde es servicio? Causa el interés. Sí, es interesante, ¿no? También viene el refilón. Pero bueno, os dejo un poquito de vistas, ¿queréis? Yo vivo en Barcelona, vivo en España. Pero mirad. Mirad qué cuqui. No paraban de pasar aquí. Honestamente, tampoco está porque yo y el agua no somos... Sí que va bien para dejar fluir el agua, pero que tampoco es muy... No sé. Es que a mí, como me impresionan otro tipo de cosas, a lo mejor esto no lo tengo tan dado. Pero bueno. Chao. Adiós. Bye. Os voy a hacer una pequeña ruta por el sitio. Luego dicen que no os cuido, ¿eh? pero mira lo que tiene que hacer una para manteneros aquí alerta como es un gran hermano. Esto es como un reality show. Fijad. Mientras vamos caminando nos vamos encontrando personas. ¡Ey! Mira, nos estamos encontrando. ¿Nai? Hola. Hola, buenas tardas. Cuidado. Y mira qué bonito. Es cookie, ¿verdad? Pero bueno, por eso digo, yo creo que esto también vale la pena, que siempre la imagen es la misma, ¿no? En la habitación. En la habitación o en mi despacho, pero es muy bonito el sitio. Se lo quería compartir con vosotros también. Como todo es cuántico, os mando la energy. El corazoncito. Cookie. Y la parte de arriba. ¿No ve la decoración? La decoración está muy bonita. Está muy bonita la decoración porque hay un aire, hay un cambio aquí energético muy bonito. Y muy limpio. Esta es nuestra mesa. La verdad que se ha comido muy bien. Pero no cambio mi tupper. No es por nada, pero cuando uno se hace la comida, ya le pone otro tipo de intención. Y y bueno, aquí también estaba muy bien, pero ya sabéis, más interferencia del normal. Mirad. Bueno, sí, Romeo, de santo de fondo. Es que donde estaba allí no había música y aquí sí. Nada, esto es un vídeo completamente diferente para cambiar un poco el el rollo del canal para que veáis un poquito que se puede hacer con lo importante en la esencia. Sí, y el mensaje. Que os quedéis con el mensaje y esta vez con un poquito más de bueno, de realidad. porque esto es una realidad. Porque esto es una realidad. Esta es una realidad. Que vivimos en una matrix, ¿ok? Y no nos podemos equivocar que vivimos en una matrix. no podemos confundirnos. No podemos confundirnos. Todo está bien, pero si tú no aceptas en el sitio donde vives y no quieres integrarte donde has venido a vivir tu experiencia, vas a estar siempre teniendo una resistencia. Te he dicho, un besito, gracias por ser y estar, ¿sí? Es más bonito la madre tierra donde vives tú. Totalmente. Yo lo estoy diciendo porque esto tiene mucha interferencia para muchas personas. Porque aquí se ve la gente y las mujeres que se pierden. Entonces es una pena que, ¿no? Poder venir aquí con otro tipo de conciencia y decir, muy bonito, pero, o sea, hay cosas más bonitas que no tienen pues el valor que le están dando, ¿no? A nivel material. Pero bueno, es una pena porque la energía es densa. Es bonito a nivel trabajado. O el marketing que le han dado. Pero a nivel vibracional nos puedo asegurar que no. Pues yo os estoy diciendo no tiene vibración. Para mí no me llama la atención. Os lo enseño para que veáis que a mí no me llama la atención y otras personas podrían estar aquí adaptándose a esta frecuencia, ¿no? Y por eso digo no es fácil. Las personas que están despertando y se encuentran aquí no es fácil porque esto atrapa. Y si no tienes conciencia no atrapa. Como tú que eres lo más bonito. Muchísimas gracias. Bueno, un besito. Os dejo que voy a regresar a la mesa. Y lo dicho, ser felices y gracias por ser, por estar y formar parte del cambio. Chao.